Hemos trabajado con bastante tranquilidad en cuanto a reuniones, reuniones fiestas grandes. Sí, hemos concurrido a distintos domicilios en los cuales se reunían poca cantidad de personas, igualmente trabajamos en ese sentido y generalmente las mayores quejas son por la música y justamente las reuniones familiares. ¿Tuvieron que hacer algún acta en este caso? Sí, sí, labramos un par de actas, pero ya le digo, son reuniones, porque igualmente no están permitidas las reuniones familiares que no sean de familiares convivientes. Así que sí, labramos algunas actas, pero fueron reuniones menores en domicilios particulares. ¿En estos casos, de cualquier manera, usted después, esto se envía al Juzgado de Concepción de Uruguay? Las actas, se hace un expediente y se eleva al Juzgado de Concepción de Uruguay y acá también lo que se hace es cargar todos los datos en el mapa del delito. ¿Y de estos operativos que realizaron fue por denuncia de vecinos o estaban haciendo ustedes control en general? Siempre son, o la mayoría son, por denuncias de vecinos. Ya le digo, estas que hemos tomado intervención han sido dentro de los domicilios, justamente los vecinos se quejan por la música elevada. Al llegar al lugar se constata que hay mayor cantidad de personas dentro del lugar, por eso se le abran las actas, pero generalmente son llamados telefónicos. Tenemos dos casos positivos que finalizan hoy, hoy estarían a las 20 horas, estarían dados de alta. Después no tenemos más personal aislado por cuestiones preventivas ni nada, así que ya estaríamos hoy a las 20 horas con la totalidad del personal trabajando. ¿Ellos siguen trabajando, acompañando para el tema de los contactos estrechos y eso, como nos decía días atrás el comisario Rivero? Sí, acá en lo que es San Salvador, la mesa de emergencia se encarga, todo lo que es el área de salud, del control de los contactos estrechos aislados. En general, el campus directamente está trabajando el comisario Rivero con el director del hospital para justamente identificar y notificar del aislamiento a todas las personas. Por última, jefa, ¿se han retirado ya los controles de la ruta? Hoy a las 6.30 de la mañana coordinamos con el municipio y se han levantado los controles. Como ya anticipó el intendente, vamos a trabajar con ese personal, vamos a implementar mayores operativos, los que es en los controles dentro de la ciudad.